¿Por qué es tan serio? Vamos con el reto de mi queridísimo Chalino Que me pasen justice en muy difícil sin perder más de dos veces seguidas Esto se va a poner fe ¡Está fallando! ¡Está fallando! ¡Madres qué pedo! ¡Ah chinga tu madre! Se pueden meter al server de Discord gente por si les gusta Ahí mandamos memes, hacemos de todo Pueden hacer pláticas, no sé, por ejemplo, que Fortnite y eso Bueno, no es que no haya mucha comunidad también de Fortnite Pero igualmente pueden hacer ahí en el mismo grupo de Discord Un grupo de Fortnite y ahí pueden jugar Así que ¿Qué esperan? ¿Dónde se Discord? ¡Pobre cosita fea! ¡A huevo! ¡Ay puta! ¡Uy! ¡Pero! ¡Chica tu madre! ¡Chica tu puta madre! ¡Este es estúpido! ¡Ja ja 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 ja! Y bueno gente, todo iba normal Hasta esta parte que pasó A la, a la verga Vete a la mierda, pendejo Ah, chinga ¿Qué pasó? Ah, cabrón ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué pedo? ¿Se trabó? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Dos mil años más tarde Bueno, gente Después de jugar como Más de 50 minutos en ese puto juego Pues me encabroné y pues vine para acá La neta está más Entretenido, más divertido Está mamada, así que pues vamos a jugar Un rato, ¿no? A ver, vamos a salvar el universo Al multiverso, más bien Es lo que me gusta de Crash, güey Porque casi siempre, güey Lo de Mario Fue muy repetitivo Rescato a la pinche princesa Y ya, güey O sea, guau Pinche historia Más verga, güey Pero me dijo mi sobrino Una cosa Y fue de que Este, el Mario ya no se trata De salvar a la pinche princesa Sino que ya también va a tratar De salvar multiversos La verdad Si me parece Algo Pues Padre La verdad A mí se me hace algo más padre Porque siempre trataba la historia De los mismos, güey A Mario lo mandan a la friendzone A mí me encanta A mucha gente Este, me ha insultado Por ejemplo El video que subí de Crash 5 razones por las que no vale la pena La versión AXE Porque es mejor para mí Crash Que Mucha gente así tiró odio Y todo eso De que Pinche fanboy de Crash Pero nunca jugué siempre Crash Gente Yo empecé con Mario Que yo me terminaba enamorando de Crash Es otra cosa Pero Yo no soy fanboy de Crash Porque yo en sí Soy variado O sea No juego el mismo juego siempre Por ejemplo Hoy puedo estar jugando Crash Y mañana estoy jugando el Mario Y así Ahí está Ya pasamos esta parte Ah 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 Estoy muy pendejo Ah Puta No la cagué Ahí está Corre perra Corre 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 Ahí está Listo Cien Comienza a montonerse y me calienta el pico Vamos que es un lado al pari a ciento y pico También va a pica Corre Corre Ven jaja Cuatro no puedes encargarte ni de esta sencilla tarea me volve under operas Abий Listo. Donde la capital pulinaria del universo. Ciudad Neon. Puedo se agarrando de la mano. MACHE TU VALE PINCHA ESTUPIDO Puta Listo MACHE TU VALE Listo MACHE TU VALE 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 DEJAMEN EL LIKE SUSCRÍBANSE Y COMPARTAN EL VIDEO Y bueno gente Sin nada mas que decirles Un beso un saludo Y por ultimo Me despido ¡Adiós! MACHE TU VALE MACHE TU VALE MACHE TU VALE MACHE TU VALE